Buenas tardes, Rita. Hola, Rita. Hola. Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Hola, Noemí. Gracias, Rita. Muchas gracias, Celia. Me encantó esta mañana verte en la clase. Hola, Diana, Mínez. Gracias por venir. Muchas gracias. Ah, mira, por ahí está. Recibe, Ana. Hola, Ana. Lo conseguí. Muy bien. Aquí. Felicidades lo primero. Muchas gracias. Falcaba este medio. Solo me falta enviarte una paloma, mensajera. Échame una mano, Ana. Venga. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos rata, cumpleaños feliz. Muchísimas gracias. Bienvenida. Qué bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Encantada de estar aquí. ¿Y vosotros? Muy bien también. Muy bien, muy bien. Ay, un día de risas. ¿Qué digo si has tenido un día especial? Mucho. Mucho, mucho. Ya te contaré. Ay, qué bien, qué bien. Han pasado cosas muy bonitas. Y todo lo que estamos leyendo son felicidades, felicidades, felicidades. Sí, sí, estoy un poco abrumado, la verdad. Qué bonito. Muy contento. Mira, estas clases de atrás nos las mandan nuestros chicos de Cádiz. Curro y Alberto. Oh. Qué lindos, qué lindos. Bueno, no puede ser distinto, Rafa. ¿Eres tan bonito? Bueno, muchas gracias. Que eres tú el regalo, realmente. Muchas gracias. No le pongan nervioso. Se pone nervioso. Y tiene el termo. Pues cada año más guapo, además. Como los buenos vinos. Eso es, eso es, eso es. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿tú cómo estás, Ana? Yo estoy bien. ¿Estás bien? Estoy bien, sí, sí, sí. Muy centrada, aprovechando muchísimo este encierro, como nunca. La verdad, muy conectada con mi sentir. Y encantada, sí. Sí, sí, sí. Estoy sacando lo bueno. Aunque no todos los días son así de bonitos, pero también. Y ha saltado una pantalla. Sí, algo ha pasado, pero creo que estás volviendo. Sí, era como una protección de datos que me saltó. Ah, vale. Lo que pasa es que la imagen no vuelve. Has vuelto... Has vuelto de voz, pero la imagen... La imagen no vuelve. ¿Me podéis decir qué puedo hacer? Pues a ver, no sé si a lo mejor... Creo que lo que funciona en los resultados es que salgas y vuelvas a entrar y vuelves a mandar la invitación. Vale, ahora mismo vuelvo. Sales y vuelves, ¿vale? Vale. Bien. Hola, Ángeles. Te voy a contar esta mañana con Ángeles. Bueno, bueno. No te voy a contar. O sea, hemos tenido tal ataque de risa... Ahí está. Que ha sido de verdad apoteósico. Bueno, pues vuelve Rafa. O sea, vuelve Ana. Hola, Ana. Bien. Bien. Pues oye. Una propuesta de protección de datos, no lo sé. Pues te han protegido tanto que has desaparecido. Vale, vale. Yo le he dicho que sí, que sí. Que estoy de confiado. Bien, bien, bien. Pues oye, por miedo a más problemas técnicos, si quieres... ¿Quieres...? Se me ocurre que a lo mejor abra ella con el mantra. Ok, ya, ya. ¿Quieres abrir tú la sesión con el mantra, con Sajanaba Batu? Vale. Vale. Pues nosotros repetimos. Nosotros repetimos. Om... Om... Shanti, 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 Shanti. Om... Om... Shanti, Shanti, Shanti. Muchas gracias. Vosotros. Pues cuando quieras... Bien. Cuéntanos un poquito, bueno, como tú quieras hacerlo. A por ello. Sí, el texto claramente es muy corto. Sí, con eso comentábamos. Pues, como sabéis, pues yo estudio con mucho gusto los Yoga Sutras de Patanjali. Sí, entonces, pues en ese encuentro que me habéis ofrecido, pues quería comentar un Sutra, que es el 2.16, o sea, del libro 2, capítulo 2, y el Sutra dice simplemente tres palabras, ¿vale? Entonces, lo que voy a decir es todo un comentario a estas tres palabras. ¿Sí? ¿Vamos allá? Sí, sí. Bien, entonces el Sutra dice... He-yam, du-kam, an-a-gatam. Esas son las tres palabras. Y traducidas significa... El sufrimiento futuro debe de ser evitado. ¿Vale? Entonces, el sufrimiento futuro se puede evitar. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, primero, que existe algo que todos los seres vivientes experimentan, que es el sufrimiento. Eso es inevitable. Es una experiencia común a todos los seres. ¿Vale? Entonces tenemos que empezar por asumir que también hay placer en la vida, pero también hay sufrimiento. ¿Vale? Y ese sufrimiento justamente es el motor que nos empuja a buscar el placer, ¿vale? Porque si no estamos sufriendo, si ya estamos en el placer, pues claro, no vamos a buscar nada más. Entonces, el sufrimiento es el motor que nos empuja a buscar el estado de felicidad, ¿vale? Imaginos que, aunque hayáis buscado y preguntado a los amigos, parientes, no conocéis a nadie que en su vida solo haya experimentado placer. Por mucho que busques culturas, países, edades, géneros, pues no, todos experimentamos en cierto grado sufrimiento, ¿vale? Entonces, esa sensación de sufrimiento, de ser imperfecto, insatisfecho, incompleto, realmente es lo que nos empuja a buscar la felicidad, ¿vale? ¿Y qué tipo de felicidad buscamos? ¿Qué tipo de felicidad queremos? ¿Vale? ¿Queremos una felicidad transitoria o queremos una felicidad permanente? ¿Vale? ¿Queremos una felicidad permanente? Lo primero, ¿vale? Y luego lo queremos limitada o ilimitada, ¿vale? ¿Queremos un poquito de felicidad? Yo, 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 yo. ¿O queremos una felicidad limitada? ¿Queremos que la felicidad sea limitada al tiempo? O sea, un día sí, un día no. ¿O al espacio? ¿En algún lugar, sí, en algún lugar no. ¿O la queremos ilimitada? Todo el rato. Queremos una felicidad ilimitada y eterna. Realmente. Tarifa plana. Tarifa plana. Tarifa plana. Esa es lo que queremos. Exactamente. Pero, ¿dónde buscamos esa felicidad? ¿Vale? La buscamos fuera, ¿vale? La buscamos en situaciones que nos hagan felices, la buscamos en ideas, la buscamos en personas, asociamos la felicidad a esta persona, a esta pareja, a este amigo, a esta situación, a este lugar, a los objetos más materiales. O sea, felicidad es tener una casa, tener un trabajo, tener la cuenta bancaria en positiva. O sea, que buscamos la felicidad en todos los lugares posibles, en todas las condiciones posibles, menos en un lugar. En nosotros mismos. Exactamente. Mira qué casualidad. Resulta que buscamos, hacemos, tenemos todos los esfuerzos disponibles en buscar la felicidad fuera y vaya, resulta que la fuente ilimitada de felicidad está en mí. Aquí, aquí y ahora, vaya, entonces, dicho de otra forma, lo que estoy buscando, esa felicidad que estoy buscando, soy yo, ¿vale? O sea, esa felicidad que busco, realmente soy yo. Y esa felicidad siempre ha estado conmigo y nunca me dejará, porque si soy yo, ¿cómo me va a dejar? ¿Vale? ¿Cómo estaba antes y ahora no está? No, esa fuente está en mí. O sea, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo es que estoy gastando tanta energía en ir hacia afuera cuando esto está en mí? Fácil, te lo digo yo, ¿por qué? Porque la mente es complicada. A la mente le gustan las cosas complicadas. Entonces, esta realidad tan simple y verdadera no la pilla. Es imposible. Entonces, complica las cosas, la buscas en situaciones inalcanzables, porque claro, cuando seré mayor, porque claro, cuando me jubilaré, cuando terminará la cuarentena, o sea, y ahora no, ¿vale? Todo tiene que ser después, todo tiene que ser difícil, ¿no? Todo el rato viviendo en futuro o en pasado, ¿no? Exactamente. Digamos, digamos, relajado, ¿vale? Por ejemplo, cuando hacemos el pranayama con nosotros, en esos encuentros, después estamos más relajados. Cuando miramos la puesta del sol, por ejemplo, cuando estamos en contacto con la naturaleza, en contacto con personas que nos dan amor, una mirada de un bebé, la mirada de un perrito, ¿sabes? Que de repente dices, ah, sientes felicidad, ¿vale? Entonces, cuando la mente está desinhibida, digamos, de todos esos pensamientos, cuenta felicidad. Y eso seguro que lo habéis comentado todos. Y si con nada de lo que he nombrado, pues a lo mejor con una copa de vino, ¿vale? O sea, hay momentos en que la mente se desinhibe, un momento, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? De forma inmediata, pensamos que la felicidad me la daba ese objeto, esa copa de vino, ese abrazo, ese beso, esa persona, el sol. Pero, ¿tú crees que el sol está ahí para hacerte fuerte? No. O sea, esos objetos explotados han detonado la felicidad que ya está en ti. Te han hecho entrar en contacto con esa felicidad que experimenta porque está en ti, no porque viene de fuera y tú la experimentas, ¿vale? O sea, siento felicidad porque esta felicidad está en mí, ¿vale? Entonces, eso desafortunadamente no lo vemos con claridad, ¿vale? Lo que vemos, o una situación me hace feliz, ¿vale? Pero esos objetos a los que sentimos como responsables realmente son impermanentes. El sol un día está, un día no está. Entonces, si tu felicidad depende del sol, algunos días serás feliz, otros días no. Las personas iguales. Que a José le pasaba mucho. Pasaba mucho hace años, mucho. Claro, pero uno piensa que la felicidad le viene desde externos. Pero esos objetos externos que son como detonadores, ¿vale? De felicidad, son impermanentes. Esa es su naturaleza porque son materia, ¿vale? Y nosotros, ¿qué hacemos con esa impermanencia? ¿Cómo nos relacionamos con ella? Fatal. Fataleamos porque queremos esa felicidad siempre. Entonces, que haya todos los días. Que la persona que me quiere que esté disponible siempre a mi lado, ¿vale? Que este bien material que es mi casita, que siempre esté ahí, que no se vaya en mi situación. Y bla, 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 ¿vale? Nosotros nos relacionamos bastante mal con la impermanencia. No nos gusta. Entonces, sufrimos, ¿vale? Sufrimos, nos frustramos. Y hemos aprendido a buscar la felicidad fuera. Y a frustrarlo con la impermanencia tanto que ya para nosotros es normal. Ya eso es la forma normal, ¿vale? La forma normal de ser feliz es estar solo en una entera, ¿vale? Y rechazar lo más posible todo lo que es impermanente. Entonces, ese patrón de buscar la felicidad en los objetos impermanentes ha nacido con nosotros y se repite y se ha repetido a lo largo de nuestra vida. Es normal. Esto es lo normal. Si las cosas van bien, estoy feliz. Si las cosas van mal, estoy feliz. Y pensamos que es normal, ¿vale? Pensamos que es normal. Al decir el contrario, pensaréis que es loca, ¿vale? Este patrón que se repite realmente es la causa del sufrimiento, ¿vale? Este patrón de buscar la felicidad fuera es la causa del sufrimiento. Entonces, ¿cómo se elimina ese sufrimiento? El sufrimiento, ¿cómo se puede evitar el sufrimiento futuro? ¿Cómo se puede? Pues quitando ese patrón, ¿vale? Cambiando ese patrón, ¿vale? Ese patrón te hace llorar, te hace contra las olas del océano del cambio, ¿vale? Esa es tu situación. Estás en un océano, hay olas y te estás ahogando, te estás moviendo y llorando, ¿vale? Y maldiciendo, ¿vale? Al mismo tiempo. Para cambiar ese patrón, lo que hay que hacer es aprender a surfear las olas del cambio, ¿vale? Moverte con el cambio. Porque el cambio no lo puedes frenar. Eso sí que no lo puedes frenar. Porque el cambio es la naturaleza de la vida misma. Es la naturaleza de la materia. Y entonces, si aprende a surfear en esas olas del cambio, entonces no habrá frustración. No habrá ya sufrimiento, ¿vale? Solamente de esta forma, intento relacionarme de esa forma con el cambio, puedo evitar el sufrimiento futuro. Si yo por la vida voy con un freno puesto, con el freno de mano puesto, solo experimentaré sufrimiento y más sufrimiento. No hay salida, ¿vale? Entonces, la solución al sufrimiento es evitarlo buscando la felicidad en nosotros mismos, ¿vale? Dejando ese patrón de pataleo y de enfado y de búsqueda hacia el exterior, soltarlo y cambiarlo por una búsqueda o un reencuentro con la fuente verdadera de felicidad. Aquí y ahora, siempre, ¿vale? Entonces, yo soy la felicidad que estoy buscando. Eso debería de ser nuestro mantra. Yo soy la felicidad que estoy buscando, ¿vale? Todo realmente es perfecto aquí y ahora, ya, no después. Aquí y ahora ya todo es perfecto. Reconocer que no soy ese cambio constante, cambiante. Tengo que reconocer que yo no soy eso, ¿vale? Que yo soy la consciencia que observa ese cambio. Si yo me sitúo ahí como observador de lo que pasa, veo que ya, ¿vale? Que haya olas, pues habrá olas. Pues habrá tormentas, habrá tormentas, habrá sol, habrá sol. Pero yo observo, ¿vale? Yo soy el testigo de esas emociones. Entonces, si yo soy la conciencia de lo que observa, de lo que observa esa ecuación, ¿vale? Yo soy esa conciencia. Y esa conciencia solamente tiene tres cualidades, ¿vale? Que es existencia, la conciencia es conocimiento y felicidad. Sat, Chit, Ananda. Sat, Chit, Ananda. Son las cualidades que me pertenecen. Existencia, conocimiento, infinito y felicidad. Eso es quien soy, ¿vale? Ese soy yo. Sat, Chit, Ananda. ¿Vale? Entonces, esa felicidad, esa conciencia, conocimiento, felicidad, ¿vale? Es eterna. Y es una y la misma en todos los seres. Nadie se escapa, ¿vale? Todos somos esa misma conciencia. Chit, Ananda. Conectar con esta cualidad de la conciencia, con esta verdadera naturaleza, es la clave para evitar el sufrimiento de nuestro futuro. ¿Vale? Dicho de otra forma, la felicidad está en nuestras manos. Ya está aquí. Solo tienes que saber dónde buscarlo. Eso es todo. Qué bien contado, Ananda. Namaste. Qué bien contado. A mí me pasa que cuando... Eso es. Cuando escucho las explicaciones de los sutras, sobre todo ahora, en esta última etapa, las escucho de ti, como lo explicas tan... de una forma tan palpable y tan llevado al cotidiano, como no es tan conceptual, lo pones en el día a día, pues a mí me ayuda mucho a identificar tanto las tendencias de la mente como el trabajo. Y lo que más me pasa es que me alivia instantáneamente. O sea, yo te he empezado a explicar el mantra y siento alivio, alivio, alivio. El sutra, perdón. Y siento alivio, alivio. Todo el rato lo estoy escuchando y me alivia. Vale, pero recuerda que eso es un espejo. ¿Qué? Que esa sensación ya está en ti. ¿Vale? El sutra, la enseñanza, en este momento, solo es un detonador, ¿vale? Eso ya está en ti. Esa es tu verdadera paz que experimentas. Esa claridad es tu verdadera naturaleza. Entonces, lo que queremos estudiar para vernos. Y hay algo bonito, ¿no? De lo que explicas de los sutras que me viene ahora. Que creo que te lo he oído explicar más o menos así en el curso que estamos haciendo en la escuela. Que es como los sutras iluminan. Pero es como que encienden una luz que ya está en ti. Exactamente. Es un concepto muy bonito. Sí, esta es la esencia de las escrituras todas. Y en este caso de los sutras, es como cuando te miras al espejo, ¿vale? Tú no miras cómo está hecho el espejo, de qué material es, el marco, etc. Tú eres reflejada. O sea, te miras a un espejo para mirarte a ti mismo. Y lo mismo se hace con las escrituras, con los sutras, ¿vale? Ahí está explicado. Entonces, tú a través de la lectura te ves a ti mismo. No ves la palabra, no ves... Por eso son fáciles y dicen todo lo mismo realmente. Porque solo hay una realidad común a todos los seres, que es la cura. Entonces, solo nos vemos a través de las escrituras. No estamos aprendiendo nada nuevo. Solo estamos recordando, recordando. Smriti. ¿Quién somos? ¡Qué bien! Muchas gracias, Ana. Y ya lo tenemos todo. Siempre me maravilla darme cuenta de cómo algo escrito y contado y transmitido desde hace tantísimo tiempo sea tan actual, ¿no? Y que sea tan universal para todos nosotros. Eso es lo que más me hace a mí darme cuenta de la sabiduría que tienen los yoga sutras, ¿no? Como, no sé, me parece increíble. Y como lo que cuentas es algo... Y como lo que cuentas es algo... Es que yo creo que todos lo entendemos. Porque es algo que, claro, es que a todos nos afecta por igual, ¿no? Es imposible no entenderlo. Porque es la naturaleza de la mente, que es la misma en todos, y el conflicto de la mente, que es el mismo en todos, desde siempre, ¿no? Exactamente. Dos mil años antes de Cristo y los que vendrán pasarán por lo mismo. Es que la mente es igual. Eso es la grande comunidad de todos ustedes, que lo compartimos todos. ¿Por qué siento eso? ¿Por qué me siento tan miserable? Es que todos, todos pasamos por ahí. Todos, todos, todos. Y por eso son tan actuales esos textos, porque... Como que yo puedo decir, me gusta el azul, o no me gusta el rojo, o me gusta el amarillo y no me gusta el negro. Pero como tú has dicho, no hay nadie que pueda decir, yo no sufro. Es una realidad común. Muchísimas gracias. Pero claro, es bonito también verlo como motor para buscar la felicidad. ¿Sabes? La reta del dolor como motor para buscar la felicidad. Porque, pues, algunos maestros decían, claro, pues, para querer estar bien debe empezar de una situación de que falta, no hay movimiento, sino no hay búsqueda. Cualquier nivel de sufrimiento, pues, sutil o muy profundo, siempre es un motor para avanzar a buscar la felicidad que está adentro. La otra cosa que me maravilla de los sutras, para cerrar antes de empezar ya con la dissona, es que yo, que bien sabes, que llevo muchos años haciendo terapia y trabajando con el lado más humanista de la terapia, cuanto más estudio los sutras, más tengo la sensación de que la terapia y la psicología moderna tiene que venir muchísimo de los sutras. Como el nivel de sabiduría que tienen los sutras de cuál es la tendencia mental, de cuál es el conflicto, de qué crea el sufrimiento, de qué hacer para evitar ese sufrimiento futuro, es lo que se hace en la práctica en las sesiones de terapia. Como que muchas veces yo estoy con mi terapeuta y le estoy escuchando y te dicen, pues, me está contando el sutra de no sé qué. Es increíble, a mí me parece muy notorio. Sí, lo bueno es que la terapia puedes utilizar un... A ver, te fuiste, Ana. Ana, te vemos, pero no te oímos. Puedes probar, tienes un módem cerca, igual lo que pasa es que estás lejos del módem del Wi-Fi y la conexión no va muy bien. No sé si te puedes acercar a donde tengas el módem. No, no me veas. Sal y vuelve. Sal y vuelve. Sal, sal y vuelve. Yo creo que ni tiene buena cobertura. Sí, qué rabia porque es tan interesante y está tan enriquecedor, pero decía adiós y no sé si ha entendido lo de que queremos que vuelva. Sí. Sí, ahí está. Vamos a probar una vez más. Por lo menos para que nos acompañe a la visora. Sí, es lo que me digas. Sí, es lo último que escribes. Sí. Te decía que a lo mejor estás lejos del módem y la conexión se corta mucho. ¿Me oyes? No. Que parece que estoy en la India, pero estoy en Alcoventa. Lo sé, lo sé. Pero bueno, vamos del Wi-Fi y entonces la conexión es pobre, ¿no? Lo tienes ahí. No, no, está ahí. Estás ahí en el módem, vale. Entonces, el módem sí que te lo has traído de la India, digas lo que digas. Sí, sí. Bueno, después no puedo cortar con ella, ¿no? Bueno, vamos a ir con la disodana y con la respiración. Con la meditación. Sí, con la respiración y con la meditación. Y estoy con poco módem también. Si quieres, quédate. Y si ves que se interfiere mucho lo que sea, nos despedimos. Lo que tú quieras, ¿vale? Vale. Bueno, porque aquí a lo mejor es una carga. Sí, porque está muy bien. Y lo ha hecho con vosotros. Muy bien. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Súper, súper placer. Hablamos pronto. Para mí todo. Bueno, una pena como que se escuchara de algo irregular, ¿no? Sí. Pero bueno, por lo menos lo hemos entendido. Sí, sí. Ha llegado y se ha escuchado. Pues vamos a seguir trabajando en todas esas técnicas que nos da el yoga para desarrollar esa capacidad de encontrar la felicidad dentro, como decía Ana. Bueno, que estos son técnicas que tienen que ver con eso, con aprender a conectar dentro, con llegar la atención dentro, que es donde están todas las capacidades que tenemos para ser felices. Y que eso es posible y efectivamente es posible evitar el sufrimiento futuro, pero para conseguir eso hay que trabajar. Y hay que usar tapas, que es de lo que va este encuentro. Así que una vez más os animamos a hacer con mucha entrega, con ganas, con seriedad, el trabajo primero de Nadi Sadhana y luego de parar y poner la atención a la respiración. ¿Vale? Así que espalda recta, colocamos las manos, exhala profundo, tapa, inhala por el izquierdo. Tapa, inhala por el izquierdo, tapa, exhala por el izquierdo, tapa, exhala por el izquierdo, tapa, inhala por el izquierdo, tapa, exhala 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 por el izquierdo, tapa, exhal Tapa, inhala izquierdo Tapa, exhala derecho Este es el último Y ahora cambiamos el sentido Así que inhala derecho Tapa, exhala izquierdo Tapa, 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 inhala derecho Tapa, exhala izquierdo Y si quieres hacer una ronda más Vuelve a inhalar por el izquierdo Y repite Tapa, exhala izquierdo Gracias. 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 Tenemos la concentración, la atención a la respiración. Comenzamos a los 7 minutos de estar con ojos cerrados, atentos a la respiración. Empezamos. Gracias. 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 El pecho. El pecho. El pecho. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos ya el domingo a las 7 y cuarto. Nos vamos corriendo a aplaudir que son las 8 y un minuto. Que pasen un sábado. Chao. Chao.